La verdad es que siento que estoy shockeada, que no caigo todavía, que lo que viví fueron 40 días. Siento que fue un sueño, que me parece eterno, pero ahora me parece que fue ayer que hicimos el desembarco. Soy una maricona y fui una maricona durante toda la isla, como toda mi vida, que no me creo nada y las cosas pasan. Y siento que saqué fuerzas, que ya las tengo. Pero es como que todavía no caigo lo que me pasó. Estoy feliz, me siento que gané y a lo mejor no reconocida con un Robinson. Aprendí muchas cosas, crecí, me descubrí muchas cosas que yo en mi vida hubiese podido hacer. Estoy tan feliz como que hubiese ganado y me alegro que Vic de corazón haya ganado. Tengo una sensación de alivio, de que todavía lo bueno pasa por sobre lo malo o lo justo pasa sobre lo injusto. Y esta vez por lo menos se dio otra esperanza, se dio que por más que sufra, por más que la pases mal, que te hagan la vida imposible, como se le hicieron a Vic, llegó una persona que por lo menos lo merecía muchísimo más que ellos. Y Vic demostró, al principio se quiso ir y bueno, la apoyamos, la pasó muy mal, muy mal, estaba muy descompuesta, tuvo muchos días descompuesta. Y bueno, la apoyamos y después un día, yo el día antes de venirme, ese día, se fue caminando, no sé, habría caminado como 7 kilómetros. Después sola, trajo comida, trajo pescado. Ese día para mí se demostró a ella misma que podía, que podía ser un Robinson. 50 kilos de mujer que no se lo esperaban, que les pateó el tablero. Vic es una buena ganadora, se lo merece, sobre todo por los 5 días que pasó último, que yo colabore para que fuesen malos. Así que se lo merece realmente, tiene más pelotas de las que yo imaginé que tenía. Es justo que Vic haya ganado por la parte que sacó unos huevos tremendos, lo dije en la otra entrevista, para de ser 4 a una sola y ganar 3 competencias seguidas es tremendo, tremendo, teniendo unos huevos tremendos. Que ellos ya se han tenido ganas de que llegue Vic, me parece bárbaro, pero no por eso tenés que asustar al resto de la gente. Así como yo tenía ganas de que llegue Carla, yo de Vic no dije absolutamente nada. Mi voto lo justifiqué a favor de Carla, no dije en contra de Vic. No, porque tengo que asustar al resto de la gente.